Aplausos 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 Un poco casual. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le ha empezado esta? ¡Aguanta! ¿Hay otra cosa? ¿Esto es la camión? ¿Cómo le ha empezado esta? ¿Sí? ¿Cómo le ha empezado esta camión? ¿Cómo le ha empezado esta camión? ¿No se que la han ganado de comer hoy? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Aguera! ¡Vamos, Aguera! ¡Vamos, Aguera! ¡Bien! ¡Bien, Aguera! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 La buena, la buena. 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 La buena. La buena, 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 la buena, la buena. La buena, la buena, la buena. La buena, la buena. La buena, 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 la buena, la buena, la buena, la buena. La buena, la buena, la buena, la buena, la buena. ¡Adiós! ¡China! ¡Adiós! ¡Jámenos en el centro! ¡China! ¡Alcine! ¡Adiós, próximo! ¡Adiós! ¡Eso, hecho! Ya. 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 He servido todo ya. Muy bien. Venga, venga. Abajo, abajo. Rápido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Me cago en la mierda que lo pagó! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Qué pena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No podemos... ¡No hagan un palón por que diga! ¡No ha hecho daño, eh! ¡He hecho daño! Gracias. ¿Está bien? ¡Claro! 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 ¡Estás bien, Marinos! ¡Gracias! ¡Gracias! 4 minutos 4 minutos 5 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 minutos